Ya no podemos parar la epidemia, eso es lo que le está ocurriendo a Italia, a España, a varios países de Europa, le está ocurriendo a Estados Unidos. La curva epidémica está así, está creciendo día con día, se está duplicando, duplicando los casos diarios cada dos días, duplicando. Entonces, eso es incontenible y a pesar de las medidas extremas que está ejerciendo a Europa no van a lograr tener un impacto tan significativo como si se hubiera hecho cuando tenemos poquitos casos. Y termino diciendo, México afortunadamente, como nos empezamos a preparar, como lo ha dicho la OMS, fuimos el primer país en reaccionar, ha podido contemplar con todo detalle y con una base técnica y científica el momento de oportunidad. Y el momento es este y por eso la Jornada Nacional de Sana Distancia, que implica la desmovilización masiva de la población, empieza el 23 de marzo, termina el 19 de abril. ¿Qué esperamos que resulte de ello? Desafortunadamente no que pare el peligro o pare el riesgo. La fase 3 se va a dar, no hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud, a pesar de la preparación que tenemos y la expansión que hemos hecho con la reorganización de las unidades civiles y el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de los planes DN-III y Plan Marina. Que quede muy claro, se va a dar la fase 3, pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada y la mayor cantidad de personas durante estas cuatro semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas. ¡Gracias!